Amigos de Licey TV, me encuentro con Juan Miranda, ya todo un veterano de nuestra liga y también de diferentes ligas del Caribe. Estuvo la temporada completa prácticamente con los tigres de Licey la pasada, en una temporada donde los tigres llegaron a la final con los leones del escogido. ¿Cómo has visto el equipo hasta el momento? En tus inicios en los entrenamientos hace una semana ya, ¿verdad? Prácticamente. Sí, buenas tardes a todas las fanaticadas liceístas. No, me enteré el lunes. Sí, respecto al conjunto del equipo está muy bien, hay muy buen ánimo. Se está trabajando fuerte para en víspera llegar de nuevo a discutir el título. Tú sabes que generalmente, en el caso de los tigres de Licey, hay muchos jugadores cubanos que siempre han pertenecido al equipo azul y en el caso tuyo te mantienes y ya eres parte de esta gran familia de los tigres. ¿Te sientes así, como parte de la familia? Sí, por supuesto. Desde la primera vez que me drastearon a mí aquí con los tigres de Licey, me siento liceísta todo el tiempo, azul. Y gracias a Dios me ha mantenido aquí. En el caso de la temporada pasada, que a los tigres de Licey les fue muy bien, pero ya después de tener una racha de juegos consecutivos, llegó la ley del promedio, como dicen, y lamentablemente el equipo al final no pudo obtener la corona. ¿Qué entiendes que pasó en esa serie? No, ese es el béisbol. Como tú bien pudiste apreciar, en la final hubo situaciones que no nos salían bien las cosas, había muchos batazos de frente, los pitchers no pudieron hacer el buen trabajo que casi toda la temporada venían haciendo, que pasaban bien del quinto, sexto inning. Y el escogido en ese aspecto fue mejor que nosotros. Yo creo que un poquito de confianza tal vez nos pudo ver pasado. Bueno, pues darle un mensajito a todas las fanaticas de azul, porque ya tú tienes muchísimo tiempo jugando aquí y accionando también con los tigres. Así que, para que se sientan precisamente esperanzados y motivados para la próxima temporada. Sí, por supuesto, a todas las fanaticas liceístas que confían en nosotros, que nosotros siempre vamos a dar el 100% para discutir el campeonato y darle el título a todas las fanaticas liceístas que tanto eso lo merece. Bueno, Juan, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias, gracias a ti. Seguimos con más de Liceite hoy.